¿Alguna vez has querido usar más de una tarjeta gráfica en tu computadora? ¿Te pones a hacer la investigación y todo el mundo te dice que estás bien menso porque Sly ya murió hace muchos años? Bienvenido, yo soy Haciel y llevo más de 6 meses, posiblemente un año, trabajando con mi computadora con dos tarjetas gráficas. Vamos a hablar de eso. Vamos a resolver las dudas más frecuentes primero que nada y luego les cuento mi experiencia personal con todo este tema. Hablando de Sly, EnviLink y Crosslink, que son las tecnologías principales para conectar tarjetas similares, estas dos tecnologías ya están muertas. Ya tienen varios años algunas, unas tienen meses, pero están muertas. Es decir, no hay soporte por parte de las marcas, no hay soporte en los drivers y los softwares que utilizan o utilizaban estas tecnologías ya no tienen soporte para esto. En ese sentido, están muertas. Ahora, si hablamos de los juegos. Los juegos que tienen soporte para esto son juegos viejos. Todos los juegos nuevos no van a tener soporte para ningún tipo de estas tecnologías y los drivers tampoco se lo van a permitir. Los juegos viejos que salieron cuando existían estas tecnologías, sí. Por dar un ejemplo, Borderlands, me acuerdo que se podía utilizar con Sly y si tú, Borderlands 2, ¿no? Hablando de Borderlands 2, podías jugarlo y los drivers te lo permiten. Es nada más por dar un ejemplo. Pero es un juego viejo. Los juegos nuevos no van a tener nada de este soporte. Si hablamos del tema de conectar varias tarjetas gráficas de diferentes marcas, modelos o generaciones, ¿se puede? La verdad es que sí se puede. Tienes que considerar el tema normal de, oye, tener los conectores PCI suficientes, que tengan el espacio entre ellos suficiente para que quepa tu tarjeta gráfica que vas a poner. Y obviamente necesitas una fuente de poder con la energía necesaria, el guataje necesario y los conectores necesarios. Es decir, lo básico. Si hago esto de poner dos o más tarjetas gráficas en mi computadora, ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿Qué drivers tengo que usar? ¿Voy a tener problemas con los drivers? ¿Voy a tener problemas con los programas y con qué programas? La respuesta es depende y depende un montón. Primero quiero explicarles mi experiencia personal con lo que me ha pasado a mí. Y al final les voy a dar un montón de recomendaciones para los que todavía quieren hacer o usar dos o más tarjetas gráficas. Les voy a dar un montón de recomendaciones para que lo puedan hacer, en teoría, de la mejor manera posible. ¿Ok? Llevo más de seis meses, aproximadamente un año, cambiando entre varias tarjetas, pero en general teniendo dos tarjetas al mismo tiempo en la computadora. Cuando digo dos tarjetas gráficas, me refiero a dos tarjetas diferentes. Es decir, una mucho más potente que la otra, de diferentes marcas a veces y obviamente diferentes modelos. En mi caso específico, la 2080 Super es mi tarjeta principal y estuve utilizando tres diferentes para mi tarjeta secundaria. Estuve utilizando la T600, que es una de tipo profesional, una 1650 y una 6500 XT, que esa es de AMD obviamente. Ahora, antes de que les siga contando todo lo que pasó, pues obviamente existe la duda de por qué empecé a usar dos tarjetas. El problema está muy primermundista, pero bueno, aguántenme y se los explico. El tema es este. Yo tengo un monitor principal y tengo dos monitores secundarios que están aquí. Cuando estaba jugando a juegos muy demandantes, principalmente Warzone Call of Duty, que estaba jugando en mi monitor principal y quería ver un video, por ejemplo, en uno de los monitores secundarios, o tal vez dos videos o lo que sea que tuviera allá arriba procesándose en los monitores secundarios. Lo que me pasaba es que se veían trabados. El audio no, pero el video sí. Sí, entonces se trababan o a veces hasta se detenían de procesarse, se detenían completamente. Pensaba que era algún error de Chrome o algo así. La verdad es que no. Y el tema es que tu juego, sobre todo Call of Duty y Warzone, requiere un montón de recursos y requiere un montón de decodificación de video. No me pregunten por qué, pero el tema es que está ocupando muchos recursos y entonces le quita recursos a lo que está en los monitores secundarios. Mi teoría era que podía conectar una segunda tarjeta gráfica y de esa manera conectar los monitores secundarios a la tarjeta secundaria para que lo que sea que se esté yendo a los monitores secundarios sea procesado por la tarjeta secundaria. Esa era mi teoría. Vamos a ver qué pasó. Primero intenté utilizar una NVIDIA T600, que es una de tipo profesional pequeñita. Mi esperanza era que al ser profesional podía agregar el driver profesional y utilizar un programa que se llama NVIDIA Mosaic, que te ayuda a manejar diferentes monitores. Más bien, cuando tienes muchos monitores te ayuda a manejarlos. El problema es que si la dejas con el driver profesional, vas a tener problemas en los juegos. Entonces, si juegas, seguramente te vas a querer quedar con los Game Ready Drivers, ¿ok? O sea, que son los de juegos. Y no vas a poder aprovechar lo que es profesional. Es o uno o el otro. ¿Va? Entonces, la instalé y me quedé con los drivers de juegos. Y los problemas que empecé a tener fueron los siguientes. Algunos programas y algunos juegos crasheaban. Con el uso y con la experiencia y con el intentar hacer cosas, me di cuenta que lo que estaba pasando era que los programas le piden un proceso, le piden a la tarjeta gráfica procesar, pero el problema es que se podía ir a la principal o a la secundaria. Y a veces, cuando recibían información de una tarjeta que no estaban esperando, crasheaban, ¿ok? Entonces, principalmente los que utilizan OpenGL, o sea, todos los juegos, o bueno, casi todos los juegos, y los que utilizan CUDA, muchos juegos. Y en mi caso personal, también Premiere utiliza CUDA para hacer algunos procesos. Esas dos, no sé si decirles librerías, este, cometen ese error de confundirse con qué tarjeta están hablando. ¿Se puede solucionar? Sí. Te tienes que meter al panel de control de NVIDIA y tienes que seleccionar cada uno de los juegos, o el programa que quieres utilizar, y decirle, oye, nada más procesame cosas en la tarjeta principal, en mi caso la 2080 Super, solamente procesa las cosas en la 2080 Super, y las cosas de CUDA también, solamente procesalas en la 2080 Super, porque la salida de video está saliendo al monitor principal y solamente está en la 2080 Super. Perfecto. Una vez hecho esto, ya no crashea. Igual con Premiere, igual con Warzone y Call of Duty, y han sido los principales que me ha pasado. No he tenido otros juegos y cosas que me sucedan lo mismo. Así que una vez hecho esto, está, entre comillas, arreglado. Ese ha sido el mayor de los problemas que he tenido. Para comparar NVIDIA contra AMD, cambié la T600 por una 6500 XT. Obviamente tuve que reinstalar drivers, borrar todo, reinstalar, instalar los de AMD e instalar los de NVIDIA. ¿Funcionó? Sí. Casi todo funcionó perfecto, es decir, sin ningún problema. No vi ninguna como confusión entre los programas, porque lo que sucede es que como nada más, si un programa nada más busca NVIDIA, pues el driver solamente tiene una tarjeta asignada, y si busca AMD, pues solamente hay una tarjeta asignada. Entonces no se confunde. En ese sentido no hubo problema. Lo que sí me tocó ver mucho es que los juegos corrían a un poquito menos de frames, como que había algún problemita entre la comunicación entre la 2080 Super y la 6500 XT. Algo había de problema, porque utilizan tecnologías de memoria diferentes, o sea, una es más rápida, otra es más lenta, y el PCI Express también puede que haya algún problema. Lo vi en juegos, que se corrían un poquito lento, o que a veces tenían como unas mini trabas, eso lo noté. Y lo otro que noté fue en general en el escritorio, en el desktop, para mover pantallas, es decir, la ventana, más bien para mover la ventana entre monitores, se veía raro, y los monitores adicionales, los secundarios, como que no se veía tan fluido, o esa era mi sensación. Es algo muy específico que lo notas al estarlo usando, pero no se sentía tan fluido. Entonces, esa es mi experiencia. No tuve en teoría tantos problemas de crasheos, pero la experiencia se sentía como que incompleta o no fluida. Ahora, cambié la 6500 XT por la 1650, que en teoría es básicamente lo mismo que la T600, porque el chip es básicamente el mismo. Entonces, yo esperaba tener o los mismos problemas, o que fuera un poquito mejor, algo por el estilo. Entonces, la cambié, y evidentemente, pues sí, funcionó igual que la T600, con los mismos problemas estos de tener que decirle al programa, solamente usa la 2080 para procesar esto. Cosas por el estilo. Fuera de ahí, ningún problema, todo funcionó bien. Entonces, básicamente fue todo. Si vuelvo a mi problema inicial, el tema del video, ¿qué pasa? ¿Logré que Chrome pudiera procesar las cosas a través de la tarjeta secundaria? La respuesta es no. En ningún momento logré que la tarjeta secundaria procesara video. ¿Qué es lo que pasa? Windows procesa todo el video siempre en la tarjeta primaria, y la tarjeta secundaria solamente la utiliza como una salida de video. ¿Ok? Entonces, lo único que le quitas de carga a la tarjeta primaria es el procesar o el manejar los monitores secundarios. Pero no está haciendo la decodificación de video. ¿Ok? Entonces, no. Ese beneficio no lo estás teniendo. El único beneficio que tienes es el de si tienes muchos monitores, le puedes quitar un poquito de carga en lidiar con esos monitores a la tarjeta primaria y se lo das a la secundaria. Eso es todo el beneficio. Así que me tuve que quedar con Chrome, deshabilitar la aceleración por hardware y los videos, pues, ahora los procesa o los decodifica mi procesador, no la tarjeta gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿hay una ventaja? Hay una ventaja pequeña. La respuesta es hay una ventaja muy pequeñita. No creo que sea para todos ese beneficio. De hecho, yo me cuestiono un poco si realmente vale la pena o no. Pero hasta el momento la he dejado para ver si me surgen otros problemas. No me han salido más problemas, pero vamos a ver qué sale. Ahora hablemos de mis recomendaciones. O sea, si insistes en querer utilizar más de una tarjeta gráfica, estas son mis recomendaciones. Primero que nada, para la mayoría de ustedes, si tienen el dinero para comprar dos tarjetas gráficas, les recomiendo no hacerlo, juntar ese dinero y comprarse una tarjeta gráfica más grande, más potente, más cara. Esa es la recomendación para la mayoría de ustedes. Ahora, si tu problema es que necesitas más salidas de video, lo recomendable es que compres tu tarjeta principal y como tarjeta secundaria busques de lo más barato que hay. Pero no compres de las tarjetas que son muy viejas. Es decir, no compres de las 710, 730, la 1050 TI. Esas no. Búscate cosas más nuevas. De preferencia, no siempre se puede, pero de preferencia, que las dos tarjetas que compres sean de la misma generación. Es decir, que no tengan mucho tiempo entre ellas. Sobre todo por el tema de la comunicación, porque se van a estar comunicando constantemente. Entonces, el PCI Express puede que sea uno muy viejo y vas a tener problemas. O el tema de la memoria RAM y es lo mismo. Van a tener problemas para comunicarse de manera rápida o de manera efectiva. Entonces, si vas a comprar una tarjeta para aumentar tus conexiones de video, trata de que sea más o menos de la misma generación, si es posible. Y vete por básicamente lo más barato que encuentres que cumpla esa condición. Ahora, les recomiendo, si pueden, las de tipo profesional, porque son delgaditas, no necesitan conexión eléctrica. La mayoría no necesitan conexión eléctrica. Y la otra es que todas tienen cuatro salidas de video. Todas son mini DisplayPorts. Hablando de, estoy hablando específicamente de NVIDIA. Entonces, esa es una muy buena ventaja. Si lo que quieres son un montón de monitores. Y lo otro es que los drivers profesionales te permiten tener un software adicional de NVIDIA que te ayuda a manejar un montón de monitores. Entonces, si es por ahí la necesidad, esa sería mi recomendación. Si tu necesidad es simplemente agregar muchas tarjetas gráficas a una computadora porque tú sabes que tienes un software que las aprovecha, bueno, básicamente es seguir las recomendaciones que anteriormente habíamos mencionado en el video, que es tener suficientes PCIs, que estén suficientemente separados para que quepan las tarjetas gráficas que quieres poner y, obviamente, tener suficiente fuente de poder y conexiones eléctricas. Otra vez, recomendaría a las profesionales que, pues, son caras, pero tú sabes si te conviene o no te conviene invertirle porque generalmente son más delgadas y te pueden caber más tarjetas. Lo otro es que generalmente no necesitan conexión eléctrica, lo cual también es una ventaja y el tema de la ventilación porque casi todas utilizan tipo turbina, es decir, que tienen un solo ventilador y el aire lo tiran hacia atrás o hacia afuera del gabinete. Y eso es muy importante porque si vas a tener muchas tarjetas pegaditas, lo que quieres es que el aire caliente salga porque en las de tipo convencional o como para jugar, el aire lo avientan hacia ellas mismas y se sale hacia los lados, entonces calientas las otras tarjetas, entonces todas las tarjetas están calentando unas a otras y es un problemón. Entonces, les recomiendo mucho ver el tema ese de que sean de tipo turbina para que saquen el aire. Ok, esas serían mis recomendaciones si insisten en querer tener más de una tarjeta gráfica en su computadora. Pues bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya servido mis recomendaciones y mi experiencia. Si tienen alguna duda en específico acerca de usar dos o más tarjetas gráficas, les interesa algo de información o a lo mejor yo sé algo que ustedes pueden beneficiarse, escríbanme en los comentarios, háganme la pregunta y les aseguro que les voy a responder ya sea en texto o en algún otro video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.